Vamos en directo hasta este lugar, saludamos de nuevo a nuestro compañero Álvaro, buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos a esta hora? Ha salido ya la policía del interior del establecimiento. Sigue en el interior, estás viendo a esta hora de la tarde, modesto, a José Eugenio Arias, el propietario del establecimiento. Ahora estás viendo a su padre que está reunido, lo ves, el que está al teléfono al fondo es el propietario, su padre es el hombre del chaleco rojo, y están reunidos ahora mismo con una inspectora de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que entró a eso de las 7 de la tarde en el local para recordarle esa notificación de cierre provisional por un periodo de dos meses. Lo hizo además con dos agentes de paisano que traían una orden judicial, se encuentran ahora mismo en el interior y también con varios agentes uniformados de la Policía Autonómica a los que este señor, el propietario del establecimiento, les ha negado el acceso de forma provisional. Ahora mismo están intentando convencerlos de que depongan su actitud, de que lo haga de forma inmediata porque de lo contrario tendrán que ejercer la fuerza para llevar a cabo ese cierre. De momento, como te digo, están conversando con él en el interior y recordándole un cierre que tiene un periodo de dos meses salvo que deponga inmediatamente en su actitud. De lo contrario tendría que pagar esa multa de 145.000 euros y el asunto pasaría a convertirse en un tema judicial, pasaría a que estuviera gestionado por un juzgado. Recordemos que la primera notificación se le llevó a cabo en torno a las 5 de la tarde, entonces entraron dos inspectores de la Junta de Andalucía para hacerle la notificación. Estuvieron unos 45 minutos reunidos en el interior con el padre del propietario, él no estaba en ese momento dentro del establecimiento. Estos señores, los inspectores, salieron aproximadamente 45 minutos después. El padre calificaba la reunión como cordial, no hicieron ninguna declaración. Poco después el padre atendía a los medios advirtiendo de que no se iba a llevar a cabo el cierre y sobre las 6 y 10 de la tarde ya era el dueño del local, José Eugenio, el que atendía a los medios de comunicación y dejaba muy claro que no va a efectuar el cierre del establecimiento y que se guardaba su derecho de admisión para no dejar entrar a nadie salvo a la Guardia Civil si venía con una orden judicial. Esto era exactamente lo que nos decía a esa hora de la tarde. Que venga, solamente advierto que a mí solamente me puede cerrar el negocio la Guardia Civil con una orden judicial. Nadie más. En mi negocio existe el derecho de admisión y no va a entrar nadie que yo no quiera. Eso que quede muy clarito. Clarito, clarito. Solo la Guardia Civil podrá hacerle deponer de su actitud. Álvaro, la cosa parece que se complica, ¿verdad? Se complica, se complica. De hecho, hay ahora mismo a escasos 50 metros de este punto, de este asador Guadalmina, siete agentes uniformados de la Policía Autonómica esperando orden para actuar. Como te digo, están intentando convencerlos. Si no lo hacen por las buenas, tendrán que aplicar la fuerza para aplicar esa orden judicial. Como ves, mientras tanto, todos los medios están expectantes, televisiones, radios, prensa escrita, todo el mundo esperando la reacción del propietario del establecimiento. Que recordemos, ha recopilado en total, él asegura que son 100.000 firmas en los últimos 38 días en favor de su postura. De momento, sigue con esa orden que tendrá que aplicar en los próximos minutos. O de lo contrario, tendremos que ver momentos bastante tensos en el interior de este establecimiento. Si hay alguna novedad, no dudes en comunicarla, porque volveríamos inmediatamente hasta el lugar.